Miren, y esta pareja se anotó un hat-trick, sí, tres golazos, pero hermosos golazos, ahí en el Hospital Vicente Guerrero del IMSS. Le tengo este dato porque son las primeras trillizas después de la pandemia, de acuerdo al dato del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes nacieron en perfecto estado de salud y nacieron por cesárea sin complicaciones, ahí en el Vicente Guerrero, de un embarazo múltiple de ocho meses, sin requerir atención médica ventilatoria tras el nacimiento. Pues, qué regalazo de Navidad estuvo la señora Stephanie, de 30 años, quien recibió sus trillizas luego de su primer parto hace 13 años. Su embarazo fue concebido en forma natural, sin tratamiento de fertilidad, fue vigilado de forma integral, primero por el personal de la Unidad Médico Familiar número 26, posteriormente por especialistas del IMSS. Este embarazo múltiple es el primero que se recibe de manera exitosa después de la pandemia del COVID-19 en este hospital. Fíjeme, le digo que, pues ahí está, la primera bebé pesó 2 kilos 100 gramos, pues nacieron bienes, la segunda 2 kilos 150 gramos y la tercera 2 kilogramos. Pues ahí está, se anotaron, ¿no? Le decía, un hack-trick, como se dice en el fútbol, a propósito que estamos en época mundialista, hablando de goles y fútbol, felicidades a la pared. Repito, hack-trick.